Las audiencias públicas están dando un resultado espectacular. Yo la verdad que estoy muy contento de participar de las 49, 47 audiencias públicas donde dos no participan por estar enfermos. Y bueno, realmente acá se ve este acompañamiento de los concejales, ¿no es cierto? Y cómo la gente participa y cómo le gusta esto de que estemos los barrios donde realmente ellos nos necesitan. Yo valoro esta actitud del presidente del consejo llevar a cargo esta ordenanza que está establecida mucho tiempo. Yo cuando fui presidente la quise, pero no tenía los recursos como para llevarlo. Yo lo felicito a él como está participando en todos los aspectos porque realmente se está haciendo, ¿cómo te voy a decir?, una municipalidad doble. Él está dando una gran mano al intendente. O sea que paralelamente es un intendente, hay que reconocer. Y bueno, ¿y quién no va a estar contento de estar y acompañarles? Fíjate, yo lo acompaño y en algunas decisiones le sigo acompañando y donde tengo que afirmar que hay que, como los financiamientos, le sigo acompañando y los resultados se van dando. Me parece bueno que vengan y que se presenten y que se, como por así decirte, que se hagan cargo, por así decirte, de todo lo que es el vecindario, los problemas que nosotros tenemos en el vecindario. Nuestro reclamo generalmente es el tema de la Mitre, el tema del asfalto, que quedó, digamos, como por así decirte, socavado. Yo vivo hace 45 años acá. Desde 45 años que yo vivo acá y que yo tengo abuso de razón, siempre tuvimos un problema con el agua, siempre. Eso es acá, por así decirte, normal. Hasta, bueno, en el año 83, en varios años, digamos, donde se inundó todo, donde tuvimos que ir a vivir en otro barrio, tuvimos que ir a vivir en escuela y todo ese tipo de cosas por el estado, digamos, del estado pluvial, digamos, de la zona. Me parece bueno que, digamos, como que se hagan cargo y como que ellos sepan, digamos, en cómo está la situación de nuestro barrio, digamos. Que ellos vean así, con sus propios ojos, por así decirte, cómo está el barrio, digamos, y bueno, que tiene una solución puntual para nuestro barrio. Muy lindo me pareció, pero esperemos que los cumpla. La verdad que yo te voy a decir, no sé nada de política, pero yo lo único que pido es que nos cumpla. Que sea el que sea, que sea peronista, radical, que sea el que sea, pero nosotros queremos soluciones en el barrio. Trabajarnos, si hay que ayudar para mejorar el barrio, lo voy a hacer. Hoy estamos aquí en el barrio Santa Catalina, la verdad que con una participación muy nutrida de vecinos y un marco importante para analizar problemáticas, el final de obra de pavimento, que los vecinos nos han requerido trabajar junto a organismos provinciales para poder lograrlo, alcantarillas, terminación de conexiones cloacales, que hacen falta, que muchos vecinos por razones económicas no se pudieron conectar, saneamiento de la laguna, desmalezamiento, iluminación, así que bueno, vamos a conformar grupos de trabajo con los vecinos para ir trabajando en todas estas temáticas, incluido la titularidad de la tierra, que muchos vecinos todavía no tienen título de propiedad, así que es un barrio que está alindante, la avenida Sarmiento, diríamos que en pleno centro de resistencia, pero que tiene todavía falencias importantes, y vamos a trabajar con los vecinos y con los organismos provinciales para ir logrando encaminar soluciones. Ya hemos fijado algunos objetivos para algunas alcantarillas, algunos desmalezamientos, conexiones especiales de cloacas para gente con discapacidad o con mucha necesidad económica, el saneamiento de la laguna, un taller por la problemática de la tierra, así que bueno, vamos a ir trabajando y tratando de que se vayan concretando soluciones.